Será la próxima semana cuando residentes en la tercera etapa de los espínolas en esta ciudad visiten las instalaciones del Instituto Nacional de Agua Potable Alcantarillado de Inapa para según las declaraciones del dirigente comunitario Bienvenido Valdés retomar la lucha exigiendo el servicio de agua potable. Va a ser riguroso porque principalmente el martes vamos a hacerle un piquete a Inapa porque ya no aguantamos más. Ustedes saben que ya a mí me da vergüenza decirle a la prensa que tengo 11 años luchando por agua aquí en los espínolas y Inapa no dice taboque mía. Es decir que nosotros esta semana vamos a comenzar de nuevo una lucha contra Inapa porque ya no aguantamos más. Sobre la posibilidad de formar parte del llamado a huelga convocado por comunidades rurales de esta ciudad para los días 16 y 17 del mes próximo, Valdés no la descartó. Fíjense, yo no puedo decirle que nosotros nos vamos a sumar a esas actividades pero a este gobierno eso es lo que hay que hacerle, unirnos todos, todos unirnos para hacer lo que se trabaje. Porque aquí los funcionarios de este pueblo no dicen esta boca mía, ni son son sólidos, ciegos y mudos. Recordamos que semanas atrás los miembros de la Junta de Vecinos San Miguel de la Respirita Comunidad realizaron una red de prensa en donde anunciaron, saldrían a las calles a protestar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!